Nico, ¿cuándo va a volver la remera de Entrenacagón? No, hay que hacer algo, hay que hacerlo Es viejo, hay gente... Bueno, yo cuando estaba... Bueno, vos lo viste Le dimos un premio igual a alguien Sí, porque yo me encontré un chaval en la calle Yo me encontré un chaval en la calle que tenía la remera de Entrenacagón Que para los que no saben, es mi primera remera, miren, se la voy a mostrar Yo tengo una foto del pibe, es un capo La verdad que me quedo hablando con el chaval, a ver si me encuentro Para, eh Mirá, esta es la remera, por si no saben Fue el primer diseño que hicimos, boludo No tengo que salir, pero no A ver si me encuentro Miren Miren más, miren este video Este es el video donde salió mi ropa de gimnasio, esto fue 24 de enero de 2021 Mirá, Mili, mirá lo que era nuestra ropa antes Estábamos re contentos ese día Mirá Este fue mi primer departamento A ver si cuento la ropa del pibe Esto lo voy a poner acá Mirá, esto lo voy a poner acá Mirá, esto lo voy a poner yo He querido que hubiese tenido... Joder, anda, re mal Yo encima no sabía hablar en la cámara media Mirá que hacía video, eh Ah, y literalmente te sube... Esa es la remera de Entrenacagón Una cagada de la boluda Era, porque no era de algodón, era de modal Eh, no sabíamos nada Y literal, ¿cuántas hicimos? Entre 40 y 50 Se vendieron todas En una semana se vendieron todas Yo no puedo creer que literalmente haya gente que haya comprado esto Porque fue una cagada Y literalmente gracias Porque las de ustedes estamos haciendo Ahora estamos haciendo 4.000 prendas por semana Más o menos 5 kilos Locura, tiburones La verdad que jamás ¿Cómo fue lo que me mandan mal? Pero igual fuera joda Gracias a eso que compraron Porque si no, no habríamos hecho nada Claro No tienes que pensar que se pesa abajo ¿No empezamos a fumar abajo? Y nosotros... Acá está, lo encontré ¿Dónde está la cámara? Mostrame el pibito ¿Qué es un capo? A ver si está acá adentro Ah ¿Otra? ¿Aca? ¿Este pibe? Ese pibe... Ahí Ese pibe por tener la primera remera ¿Qué le diste? Lo que quería se llegó ¿Qué se llegó? No me acuerdo, fue hace bastante esto, boludo Un carcillo de Tommy Massa Ese fue el primer Era abril ¿Loco tiene la primera remera? Y aparte vino con la remera Un capo Un capo ¿Cómo se llamó? No me acuerdo, pero tengo... Lo tengo en foto, no lo tengo ninguno Un capo Si está acá en el chat, que hable No, no creo que esté Lo subiste a la historia, sí, eso puede ser, miren Creo que hubiese tenido mi propia marca Esto es exclusivamente gracias a ustedes Por cada like Por cada mensaje Por cada suscripción Si ustedes no hubiesen dado todo el apoyo que me dieron Esto no hubiese sido realidad No se sabe por qué me ando en maíz que tú No entiendo Si que eres todo corazón, tiburones Miren, no entiendo Miren, me da bronca Porque literalmente tengo mil megas, boludo Tengo un montón de subidos, bajada Con los talleres, con las medidas Aparte, la primera vez que hicimos la ropa nos entregaron todos sin bolsa, ¿te acordás? Teníamos que hacer todos nosotros, boludo. Y nos hicieron como Lord, tipo, esta estampa que está acá, entregar acá vos no es la estampa, vos la lavabas y se te iba algunas veces. Fue una cagada, pero bueno. Bueno, ustedes tienen que ver las medidas y tienen que medir las tallas para ver si les va a quedar más que nada, por si les queda chico o si les queda grande. Tienen que medirse si les queda bien la remera. Pero bueno, lo tienen todo en la página web, que la tienen en la descripción. Esto lo arrancamos con Tommy, un día dijimos vamos a hacer una marca de ropa y empezamos a dibujar en una hoja, ¿te acordás? Y empezamos a armar el nombre y todo. En 2020. Esto fue enero de 2021 y la idea lo tuvimos en 2020. Qué loco, boludo. Shark, que lo voy a dejar en la descripción. Pero miren esto es una locura, tiburones, no lo puedo creer. Esto para ver todo lo que está acá. Era un montón de ropa. Era un montón de ropa. La inversión fue un montón, boludo, para hacer algo que no sabíamos. Yo creo que yo tengo una todavía. Yo esta la tengo si o si. Yo también la tengo, la de entrenaca on también la tengo. Yo también. Yo la de entrenaca on la tengo si o si. Yo también la tengo. Y creo que una de musculosa esta la tengo. Gracias a ustedes, literalmente. No lo puedo creer. Estoy anodado. Tenemos solamente los modelos que les acabo de mostrar. Dos musculosas en blanco y en negro en talle M, L y X. Acá está haciendo volumen yo. Y tenemos la remera entrenaca on en M y L. No hicimos más modelos con más diseños. Y tampoco sacamos shortcitos con un futuro. Vamos a sacar más diseños, vamos a sacar más shortcitos. Pero no lo hicimos porque esta es la primera tanda. ¿Puedes escuchar con viento? No sé. Estoy en mi casa, boludo. Estoy en mi casa grabando y hay viento. Escuchen. Tu respiración me parece. No, boludo. Mira a la gente. Con viento aparte. Mira, mira, la escuchan, la escuchan. Sí. Voy a activar el audio del filtro. Mira, la escuchan. Va. Pero la verdad es que yo creo que esto va a encantar a todo el mundo porque literalmente es... El ventilador puede ser. Ah, el ventilador hace calor. Tenemos un montón de diseños en la cabeza. Tenemos para hacer shortcitos shit. Mentira, no tienen ningún diseño acá. Jajaja. Que se van a abrir. Jajaja. Estaba todo ahí, boludo. Estaba para arrancar. Estaba todo acá. Toda la idea estaba ahí. Jajaja. Increíbles. Ya que... Con él. Jajaja. Son en la portada. Lo van a lograr. Y nunca, además, agradecernos otra vez. Muchísimas gracias de corazón. Diligen a todos. Por todo el apoyo que me dan. Porque si no fuese por ustedes, esto no sería real. ¿Ve como quedaban la ropa? Era muy grande. Este video se quitaba yo todavía. Video de este video. Esa la Ramiana tenía que buscar, eh. Me dio actualmente. Vale, boludo. Esta Ramiana podría volver. Te iba a volver. Este pantalón me quedaba. Más, chico. Estás en volumen ahí. Bueno tiburones, fotos finalizadas Ya sacamos todas las fotos de producto para la página web Que voy a repetir otra vez Que la pueden ir a ver acá abajo en la descripción Que van a tener todos los productos Creo que después entré con la remera Más sacaste esa remera que la representabas mal Para ser las primeras estaban full facheras Y si amigos, eran las primeras remeras Nosotros empezamos bien de abajo No somos millonarios, no tenemos plata Empezamos super de abajo y bueno, gracias a ustedes que arrancaron Comprando estas primeras 100 prendas Que salieron, que eran una cagada Ahora estamos haciendo las ropas de ahora que son una locura Literalmente la ropa de ahora Ahora, yo en su momento te decía Es una cagada La ropa de Shark, pero ahora te digo, está buenísima Está buenísima literal, precios con los envíos Con absolutamente todo Ahora tiburones, mis murales del principito Lo que vamos a hacer va a ser ir a entrenar Por primera remera ¿Es una cagada? ¿Es una cagada? ¿Es una cagada? ¿Es una cagada? Era como la frase Team Sangre Eh, claro, yo le digo todo el tiempo Está la frase creatina, la frase Team Sangre La frase Matza Bujiorno La primera frase de todas fue la frase Entrená Cagón Y todos mis seguidores en ese momento ponían Entrená Cagón, cosas así ¿Vos así te motivás a entrenar? La concha de tu madre Entrená Cagón Un gordo que tenía eso Un día más Qué locura Y bueno gente, todo esto Todo este canal de YouTube que ustedes están viendo Todas estas boludeces es gracias a él Porque él es el que me motivó a hacer Porque él me decía Che, vos tenés que hacer videos Me decía Porque yo quería hacer videos Pero no me animaba Y como ustedes están viendo acá Ustedes si ven estos videos Si ustedes ven los primeros videos Están grabados con calidad de cámara Porque me grababa a él Mirá lo flaco que estaba, boludo